¿Cuál adiós? Donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mutados, al calor del pecado Por eso, ¿cuál dolor? Donde la pena tiene por morada un corazón Sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver tocado, para mi corazón solo es un descalabro La tempestad pasará, y al despertar solamente serás una bringa de lluvia Bando no no, clave nueva Sí, sí, sí Por eso, ¿cuál dolor? Hace tiempo que te fuiste, mi corazón te despidió Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti es haber perdido nada Si piensas que sin ti es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que sin ti es haber perdido nada Si piensas que me vas a ver tocado, para mi corazón solo es un descalabro La tempestad pasará, y al despertar solamente serás una bringa de lluvia Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver tocado, para mi corazón solo es un descalabro La tempestad pasará, y al despertar solamente serás una bringa de lluvia